...y Gino Pesaresi, en la cadena se define la cosa, el que gana este punto gana el juego, para Laura Blanca, gana Sebastián, Sebastián y la joda, Gino Pesaresi, se juegan el punto, se juegan todos, Sebastián, Gino Pesaresi, Sebastián! ¡Ganaron los Leones! ¡Y este juego lo ganaron Lole! ¡Atirar el dado! ¡Atirar el dado! ¡Alto hay que gire, alto hay que gire Leones! ¡Atirar el dado! ¡Quince! ¡Quince! ¡Quince puntos! Hoy día los Leones tienen una ventaja de 10 puntos, 25 a 15 ganando los Leones. Hay una supremacía felina toda la semana, los Leones han ganado todos los días. Si hoy día también ganan los Leones, las Cobras tendrán un sentenciado más, teniendo casi toda la sentencia copada, a excepción de Sheila Rojas, que es la única sentenciada por el momento de los Leones, y encima fue por indisciplina, no por competencia. ¡Todo listo entonces para jugar! ¡Escaladuris! Ronda mixta en este juego nuevo. Empiezan los hombres, pero es ronda mixta intercalada. Empiezan los hombres. Todo correcto, todo bien informado. Veo que ya está Patricio en posición, y se acerca la Cobra Blanca, su némesis, su antagonista, su Lex Luthor. Superman y Lex Luthor son estos dos. ¡Muy bien, Mr. G, cuando usted quiera! ¡Empezamos con la prueba! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Juego nuevo en acto de guerra! Patricio Parodi no le ha gustado nada. Perder el juego anterior con Chino. Se quedó enganchado a la Cobra Blanca. ¡Viene de retorno Patricio Parodi! ¡Ronda mixta! ¡Es duro el circuito! ¡Cualquier cosa puede pasar, Mr. G, todavía falta mucho! ¡Tiene que regresar con el tubo en la mano! ¡Así es! ¡Ya viene Patricio! ¡Va a colocar el primer peldaño en la escalera! ¡Ajá! ¡Toca la campana y sale Nathalie Berti! ¡Ahí va Nathalie con el apoyo incondicional de Jacobo Eskenazi! ¡Y viene la Cobra Blanca luchando contra la cinta! ¡Se le cayó el tubo! ¡Ahí está! ¡Ya la tienes! ¡Lo recupera! ¡A poner el peldaño! ¡Nathalie Berti ya está en la mitad de la trajada! ¡Anda medio lesionado! Pesaresi pero igual completó lo que le tocaba completar. ¡Adelante Nathalie Berti! ¡A cerrar con una pequeña ventaja! ¡Por ahí está! ¡Oye la peque reaccionó! ¡Reacciona Franchetka! ¡Qué reacción! ¿Qué tal reacción de la Peque? ¡La Peque increíble! ¡Baja por debajo de las cintas! ¡Qué bárbara! Por supuesto, ya pasa nomás. ¡Voltearon las cobras! ¡Y no hacer esto! ¡Salió el tubarón! ¡Ahí está Cereto! ¡Ya llega Nathalie! Y como es una costumbre, Cereto siempre tiene al lado a Yasmín Pinedo. ¡Nathalie coloca el segundo pendeño! ¡Ahí está Nathalie! ¡Va a tocar la campana para que saque el hombre en la roca! ¡Listo! ¡Salió Sebastián! ¡Lento pero seguro dice Nathalie! ¡Ya está de vuelta el tubarón! ¡Ahí va el tubarón! ¡Y ha sacado una muy buena ventaja el tubarón para Sebastián! ¡Ahí va el tubarón! ¡El tubarón! ¡El tubarón! ¡Para el tercer pendeño! ¡Llegó el tubarón! ¡Toca la campana! ¡Mr. G! ¡Sí, dígame! ¡Me acabo de percatar de algo! ¡Dígame! ¡Si es que hoy día perdieron las cobras, todo el equipo estaría sentenciado! ¡No! ¡Sí! ¡Aquí viene Sebastián! ¡Salió Andrea San Martín que tiene algunos problemas! ¡Ahí está! ¡Pero ya le metió la doble tracción! ¡Ahí está! ¡Se prepara Shey! ¡Shey! ¡Shey! ¡Ahí la rojas! ¡Está llegando Andrea San Martín para colocar el cuarto pendeño! ¡Ahí va Andrea que se hace camino! ¡Pero Shey, 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 Shey! ¡Tiene con fuerza! ¡Ahí está! ¡Es Antonio Machado haciendo camino al andar! ¡Ahí está Andrea San Martín para el cuarto pendeño! ¡Ahí va! ¡Y viene Shey, Shey, Shey! ¡Tiene que atravesar pero se le mueve el tronco porque ahora todo es más difícil! ¡Sí, Vistechi! ¡Es cierto! ¡Va a hacer esto nuevamente! ¡Y ya viene Shey, Shey, Shey para que salga Patricio! ¡Ay Dios mío! ¡Viene Shey, Shey, Shey con el tubo! ¡Patricio está preparado! ¡Va a subir Shey para colocar el cuarto pendeño! ¡Patricio está listo! ¡Listo Patricio! ¡Viene el tiburón! ¡Ahora sí! ¡Patricio! ¡El tiburón va a sereno! ¡Increíble Patricio! ¡Mírenlo! ¡Qué bestia Patricio! ¡Parece que tuviera cuchillos en los hombros! ¡Pero viene el tiburón con ventaja! ¡Ahí viene el tiburón! ¡Va a tomar el tubo Patricio! ¡Y viene ahora para descontar camino! ¡Va a subir el tiburón! ¡Colocando el penúltimo piso! ¡Listo tiburón! ¡Viene Patricio! ¡Ahí va Meli! ¡La Diosa salió Patricio! ¡Va a colocar el quinto piso! ¡Shey la va a definir para los Leones! ¡Melissa Diosa! ¡Vamos Meli! ¡No pares por favor! ¡Y va a venir Shey, Shey, Shey! ¡Ahí va Shey la que se pone las pilas! ¡Qué final de Canela! ¡Ay Dios mío! ¡Casi igualitas! ¡Esta es la última! ¡La Diosa! ¡El último pendaño! ¡Llega Shey, Shey, Shey! ¡La Diosa con problemas para pasar! ¡Una pequeña ventaja para Melisa! ¡Ahí va la Diosa! ¡Va a subir Shey, Shey, Shey! ¡Viene con todo! ¡Ahí viene Melisa! ¡Llega Melisa, Shey que se apure! ¡Sí! ¡Pero también viene Shey! ¡No! ¡Una ventana para Melisa! ¡Es el último pendaño, Melisa! ¡Va a subir la Diosa! ¡Son cien de pendaños! ¡No es el último! ¡Falta uno más! ¡Sí, sí, sí! ¡Falta uno más! ¡Me dice producción! ¡Hay que ir por la bolsa que tiene los vasitos! ¡Sí! ¡Falta un pendaño más! ¡Toca la campana Melisa y sale Pesaresi! ¡La Cobra Blanca! ¡Toca la campana Shey, Shey, Shey! ¡Y ahora sí! ¡Aquí vendrá el final! ¡Rafael Cardoso contra la Cobra Blanca! ¡La Cobra Blanca frente a Rafael Cardoso! ¡Cardoso contra Pesaresi! ¡Ay, Pesaresi! ¡Se le escapó el tubo! ¡Se le escapó! ¡Parece que tuviera vida ese tubo! ¡Rafael Cardoso intenta nivelar el fuego! ¡Adelante Gino Pesaresi! ¡La Cobra Blanca! ¡Tiene con todo Rafael Cardoso! ¡Ya está listo! ¡Ahora sí! ¡Gino Pesaresi para iniciar el ascenso! ¡Ya está en el tercer piso! ¡Sale Rafael Cardoso! ¡Va a tomar la bolsa! ¡Ay, Dios mío! ¡A sacar la bolsa ahora Pesaresi! ¡Se ubicó el sexto peldaño y baja rápidamente! ¡Nada está dicho! ¡Va a tomar ahora la torre! ¡Vaso madera! ¡Vaso madera! ¡Vaso madera! ¡Vaso madera! ¡Arrafael Cardoso! ¡Denmbre濃濃! ¡Nada está dicho! ¡Nada está prediciendo! ¡Denmbre conveniente! ¡Honään auste! Punto para las cobras Punto para las cobras Bonito peinado Rafael Cardoso al final Las cobras entonces se ponen 1 a 0 Pero en el global los leones todavía van ganando el programa 25 a 15 25 a 15 Vamos a hacer un round más todavía Hay tiempo de recuperación leones Las cobras han ganado el primer round Pero hay tiempo para recuperarse leones No tiren la toalla Vamos a hacer un round de 6 peldaños 6 peldaños Ronda mixta 3 hombres, 3 mujeres intercaladas Empiezan las mujeres Mr. G, ronda mixta Solamente 6 peldaños Ya no 7 Muy bien Van a quedar listas nuestras guerreras Francesca por las cobras Y Nathalie Berti por los leones Vamos a iniciar el round 3, 2, 1 Lo van 6 peldaños Y como está este juego Matías Espectacular ¡Qué valga lo Mr. G! La Becker va por el primer piso Coloca el tubo Listo Toca la campana Ya salió Acereto Nathalie todavía no regresa Nathalie todavía no regresa El Tiburón tiene a Acereto Va por la ida en el circuito Cuando viene Nathalie Berti El Tiburón ya tiene el tubo Inicia el retorno Nathalie Berti va a colocar El primer piso Espera Rafael Cardoza Madrid empuja el segundo tubo Ahí está Nathalie Berti Ya colocó el peldaño Nathalie Pero Acereto va por el segundo peldaño Para las cobras Llegó el Tiburón Ahí está el Tiburón Colocando el segundo piso Sí Tocó la campana Viene de inmediato Para recoger el tubo Rafael Cardoza Con más problemas Que un libro de matemáticas ¡Qué bárbaro Rafael! Angie por el tercer tubo La negra Angie Poniendo todo lo que tiene que poner Para llevar ese tubo Al peldaño Tiene Rafael Cardoza Rafael también avanzando Como una máquina Unas moles Mira Angie Va a colocar el tercer piso Ya pasó Rafael Cardoza Ahí viene Rafael Se prepara el 666 Bonito peinado Rafa Ahí está Angie Listo Como la campana sale el 666 Hay un piso de ventaja Adelante Adelante está el equipo de las cobras Pasan 666 Pasan también el Tiburón Como ha levantado su juego El Tiburón está llevándose el equipo en el lomo No permite que se le acerquen los rivales Chino Acereto Chino Acereto Ahí va Acereto En su mejor momento ¡Qué bárbaro Acereto! Tiene 666 El cuarto peldaño Mr. Chison 6 Ya tiene 4 el equipo de las cobras Nada está dicho Nada está dicho La torre define todo Ya salió la diosa Ahí va Melisa ¡Qué bárbara Melisa! ¡Che, che, che! Ya colocó el tercero Va a salir el hombre roja ¡Sebaliza el seguro! ¡Aficionado! ¡Adiós!